¿Qué onda Cokedraders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo video de DayR en la cuenta online. El día de hoy estoy bastante feliz porque ya tengo los materiales necesarios para el Velaz. Si recuerdan o si recordarán en el episodio pasado, bueno más bien en el directo pasado que fue el sábado por la noche, estuve trayendo los reactores o las partes del reactor hacia Tumen, ¿ok? Ya tengo todos los materiales aquí en Tumen, me falta simplemente llevármelos a Mirny, ¿ok? Traigo lo que sería el camioncito este. De momento acá en mi base, en la Terem de Moroz, tengo lo que serían las tres partes del reactor y ya tenemos todos los materiales listos, ¿ok? Ya tenemos absolutamente todo listo, todo esto es gracias a ustedes. Sin ustedes esto no habría sido posible para nada. Así que lo que voy a hacer ahorita es empezar a ir a dejar los materiales hacia Mirny. Voy a empezar por llevarme los materiales más fáciles, en este caso todo lo que traigo ya equipado, lo que sería el acido, perdón, lo que sería el hierro, lo que sería la cinta, las baterías de coche, etc. Me voy a ir hasta Mirny. Me han dicho que me vaya todo recto por acá por el pantano, así que es lo que voy a tratar de hacer. Interrumpo esta visualización de este video tan hermoso porque quiero pedirles de su apoyo. Como sabrán estoy en colaboración con Streamlabs, más específicamente con Oslo. Estoy en colaboración con ellos para hacer un sorteo en el cual pues estoy participando yo. ¿En qué consiste el sorteo? Pues yo publico en esa página un video de mis favoritos en esa página. Es específicamente una herramienta para creadores de contenido. Publico ahí mi video favorito de todo mi contenido. Y ustedes lo único que tienen que hacer es ir, registrarse y dejar su comentario marcado en el video con su momento favorito. Es muy fácil y muy sencillo. Primero tienen que irse a la descripción de este video. Si gustan apoyarme, seleccionan el primer link y los mandará directamente a registrarse. Se registran con una cuenta de Google. Y una vez se registran, vuelven a la descripción de mi video para que vayan al paso número 2. Que sería seleccionar el siguiente link. Que es donde está el video que yo seleccioné. El video es uno de DayR porque pues DayR es el contenido principal de mi canal. Así que elegí un video de DayR porque me encantó ese video. Y lo disfruté bastante. Van al link del video. Les va a cargar lo que sería la página. Mi perfil con la lista de reproducción, digámoslo así, de mis videos favoritos. En ese caso solamente tengo el de DayR. Reproducen el video de DayR. Y si les gusta un momento exacto, pueden pausar el video. Y pueden seleccionar en los comentarios el tiempo exacto en el cual han pausado el video. Para dejar marcado en él lo que sería su momento favorito. Ya estoy viendo aquí por el video a varios que ya me han estado dejando marcados sus momentos favoritos. Y que me han estado dejando también de extra un comentario por ahí. Les agradezco muchísimo. En verdad a todos los que han estado apoyándome. Son 30 personitas más o menos las que han estado dejando sus comentarios. Se los agradezco un montón. En verdad no saben cuánto se los agradezco. ¿Y qué pasa si ganas, Kukio? ¿Para qué me va a servir el ayudarte? ¿Por qué debo de ayudarte? Porque si gano, chicos, les juro que voy a hacer cambios tremendos en el canal. Principalmente para mejoría del contenido. Y por qué no hacer sorteos. Hay inclusive directos más seguido. Que Kukio ya no ha hecho directos. Y pues en serio les agradecería un montón. Si pasan por ahí y me echan la mano pues se los voy a agradecer de todo corazón. Si no pues también les agradezco su tiempo por observar esta pequeña publicidad. Y pues bueno, ahora sí los dejo continuar con el video. Y bueno, antes de comenzar me gustaría invitarlos al canal. Si les sigue gustando el juego de DayR o si les gusta este video y son nuevos. Pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. También si les gustan los juegos de supervivencia en Android. Pues también estoy trayendo Frostborn, Grim Sol, Green Project. Por si gustan pasar a ver esos videos. Están bien chidos, están pero bien padres. Y pues nada, también dejen un like y compartan este video para seguir trayendo mucho más contenido. Voy a empezar el viaje, ¿ok? Voy a empezar el viaje por acá. Yo creo que, a ver, para empezar. No voy a dejar toda la parte del viaje porque estarán de acuerdo conmigo que nos vamos a tardar como unas dos horas. Fue más o menos lo que me tardé en llevarme los reactores hacia Tumen. Desde Chernobyl hasta Tumen. Entonces, yo creo que en ese tiempo, bueno, nos tardamos casi dos horas. O bueno, me tardé casi dos horas en entrar a las partes del reactor a Tumen. Entonces, lo que voy a hacer ahorita simplemente va a ser avanzarle aquí un poquito. Acelerar la cámara. Yo creo que en el primer viaje de ida. Ya que tengo que ir a dejar de ida y vuelta los materiales normales. Que son el hierro, lo que será la batería de coche, lo que será la cinta aislante, lo que sería todo lo demás. El agua y todo lo demás. Después, tengo que dar otros dos viajes ida y vuelta para la primera parte del reactor. Después, otra ida y vuelta para la segunda parte del reactor. Después, otra ida y vuelta para la tercera parte del reactor. Son ocho vueltas. Entonces, imagínense ocho vueltas aquí en el video. No voy a tener nada que platicarles ni nada. Y se van a aburrir y se van a ir y es lo que menos quiero. Así que, voy a acelerar el video a partir de ahorita. Y ahorita al final, continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Conseguir mil de agua pura 10 herramientas de acero 500 piezas de repuesto para coche 50 de batería de coche Chatarra 100 mil Tenemos 50 mil de acero Tenemos también por acá 100 mil de plomo De clavos 10 mil Después 10 mil de alambres Y por último mil de cinta aislante Nuevamente chicos les repito Todo esto no sería posible si no fuera por su ayuda Recordemos que como a mitad de esta serie Cuando empecé a traer los videos de Dayer A mitad de los videos hasta ahorita no sé Fue cuando ustedes me empezaron a dar un montón de cosas Que empezaron a ver mi canal más gente y más gente Me empezaron a obsequiar muchas cosas Y pues yo se las aceptaba porque se me hacía feo Y pues igual aprovecharlas porque si no se van a perder Ya últimamente ya casi no acepto nada Pero bueno ¿Y bien? ¿Encontraste algo? Sí, he encontrado todo lo que buscabas ¡Ahí está! Tenemos el Velaz Tenemos el Velaz Lo hemos logrado Increíble, será posible Mi sueño hecho realidad No tienes ni idea de lo feliz que me siento Te lo prometí Bienvenido a bordo En cuanto a nuestra ciudad itinerante Esté lista para ponerse en marcha Podrás elegir la ruta que desees Aceptamos todas y cada una de tus decisiones Nice ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi Velaz? Debería estar aquí, ¿no? En el inventario ¡Ahí está! ¡Ahí está Velaz! Dice lo siguiente Antes era un camión minero Pero ahora es una ciudad personal itinerante Durabilidad 95% Cantidad 1 Peso del objeto 100 toneladas Carga 200 toneladas Velocidad en carretera 60 kilómetros por hora Velocidad fuera de carretera 44 kilómetros por hora Lo más hermoso de todos es que no gasta combustible Y me acabo de dar cuenta de algo Si dice que peso del objeto 100 toneladas ¿Por qué me sale que tengo 8% de almacenamiento? ¿Lol? Se buggeó Yo creo que se buggeó, ¿no? Porque ¿Cómo es posible eso? Se ha de haber buggeado, ¿no? A ver, lo volvemos a equipar ¡Ah! Sí, se buggeó, se buggeó, se buggeó Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque este camioncito que traigo yo Creo que nada más aguanta como 30 toneladas Creo, bueno, no sé La verdad, no sé Pero sí se buggeó Vamos a equiparnos el Velaz Y ya está Perfecto Tenemos 4% de espacio Tenemos 4% de almacenamiento ¡Lol! ¡Lol! Esto está súper chido A ver, esto lo van a estar viendo Yo coge el día lunes Yo esto lo grabé el día domingo Me dediqué todo el día casi a estar haciendo esto La neta les digo que me tardé Como unas 3 horas y media más o menos Porque me entretuve con otras cosillas aquí Entonces no estuve haciéndole todo el rato Si no, a lo mejor hubiera terminado rápido Pero sí se tarda uno Se tarda bastante Los 8 viajes fueron bastante pesadillos Aunque sí pude notar Que durante el trayecto En el mapa Marqué lo que sería en X O sea, con las X en color azul Voy a estar poniendo una imagen De lo que sería la ruta que seguí Al inicio El primer viaje Sí me fue un poquito mal Porque de durabilidad Cuando llegué a Mirny Mi camión estaba en 20% Ya cuando empecé a marcar esta línea Para el tercer viaje Ya me tenía de durabilidad Como el... ¿Qué será? Será como un... Un 40% Y ya para el... Sexto, séptimo y octavo viaje Me quedaba en 45% De durabilidad del camión Al llegar de un extremo al otro De Tumen a Mirny 45% De Mirny a Tumen 45% Entonces Como que se aguantaba un poquito más La durabilidad Perdón Y pues el combustible Supongo yo que también Aguantaba un poquito más Así que bueno Hasta aquí se va a quedar este video Espero que les haya gustado mucho Ya tengo mi Velaz Y pues bueno Me siento muy feliz La neta Debo de admitirlo Muchísimas gracias a todos ustedes Por su apoyo Y pues espero que les haya gustado mucho el video Si fue así Espero que me puedan dejar su like Sus comentarios Acuérdense Suscribirse Activar la campanita Y compartir este video con todos sus amigos De mi parte es todo Un saludito Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!